Mira, ayer hubo un accidente de tránsito, hubo una muerte de una niña acá, que es el sector, y no hay nadie, ni un vigilante ahí, como ustedes se pueden ver dar cuenta. Entonces la gente ya se cansó de esto y fue el incidente de ayer. Se quemó llantas, se hizo una protesta. Cambio yo un billete para darle para que se vaya esto. Le doy la plata, al momento de pasar ahí hay algunos que estaban viendo ese problema que estaba en su sitio. Cogió y la coge el carro, pero el carro tenía que haberle sido un aveo rojo. Cuando quisimos salvar, ya no podía salvarlo porque la niña ya estaba. Aquí tenemos una curva, y como ustedes saben, es una vía rápida, de Guayaquil a Salinas. Y siempre hemos tenido este problema de toda la vida. Ha habido ya alrededor de unos 11, de días a 11 muertos, ya no vamos para la docena. Y siempre en estos feriados tenemos ese problema, por lo que hay mucha ocurrencia de carros y no tenemos seguridad cómo pasar, ya. Es necesario, es necesario porque ya se han muerto algunos aquí. No es, es decir, es la primera vez, no, ya se han muerto algunos.